Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes del programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Hoy, si Dios lo permite, estará con nosotros el expresidente doctor Leonel Fernández, el candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo y otras organizaciones aliadas. Vamos a conversar hoy con el doctor Leonel Fernández en el sol de la mañana. Entonces, señores, nosotros tenemos muchos temas, muchos temas que trataremos con agilidad y son estos temas. Buenos días a todas nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23 y a todas nuestras plataformas digitales. Entonces, señores, cumbre logística, las lluvias y caso de la doña y de la niña. Abarco ahí varias cosas en esa parte. Quiero solidarizarme totalmente con mi querido amigo, colega, Bernardo Núñez. Y voy a hablar un poquito de lo que está pasando con él, Bernardo Núñez, el periodista Bernardo Núñez. Y por eso este comentario lo titulo El Mandito de Mundito. Por aquello de que si usted quiere conocer a Mundito, dale un mandito. Entonces, en Netanyahu, vive Netanyahu. No se puede hacer el loco. Y le voy a explicar por qué Benjamín Netanyahu no se puede hacer el loco. Y los fantasiosos poderes del Consejo Presidencial en Haití. Hay otros temas que los dejo guardados por ahí porque sé que el tiempo estará limitado. Entonces, arranco con la cumbre logística que se llevó en el día de ayer. Esta cumbre organizada por la Dirección General de Aduana. Estamos hablando de la primera cumbre logística del país que tiene como objetivo promover las ventajas competitivas de la República Dominicana consolidando su posicionamiento como el hoz logístico de la región. El Director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, destalló que parte de las acciones encaminadas por la institución que dirige para lograr convertir la logística en un nuevo eje económico se encuentra la implementación y optimización de protocolos de seguridad y de acciones esenciales. Explicó que dentro de estas transformaciones se incluye la actualización de la Ley de Aduanas, que es la Ley 168-26, que agiliza el comercio y la inversión y simplifica los procesos aduaneros. Entonces, en esa actividad habló el Presidente Abinader. ¿Qué dijo el Presidente Abinader? El Presidente Abinader manifestó que la República Dominicana sigue posesionada en el top 10 de los países de la región de América Latina y el Caribe. Le voy a poner un asterisco a lo de América Latina. Pero bueno, dice de América Latina y el Caribe. Voy a explicar el asterisco un poco más adelante. Con mejor desempeño en materia de conectividad marístima. El país goza de una posición geográfica privilegiada y de excelente infraestructura, conectividad y servicio logístico, dedicando más de 300.000 metros cuadrados a la logística internacional que le han permitido captar la atención de importantes empresas multinacionales, líneas aéreas y empresas logísticas. Ahí también habló el Presidente de la Asociación de Navieros. Entonces, el país tiene 10 puertos marítimos de carga manejando más de 4.000 barcos al año, de los cuales destacan más de 30 salidas semanales conectando directamente a mercados de la región. Saludo, saludo esta actividad. Y dije que le colocaba un asterisco a lo de América Latina porque yo creo que nosotros tenemos que ubicarnos en nuestro lugar. Nuestro lugar se llama, pues, América Central y el Caribe. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro club. Ese es nuestro club. América Central y el Caribe. Y tenemos que aterrizar en eso. América Latina, América Latina fue un proyecto que colapsó y no ocupó, no ocupó ni siquiera en el actaú cuando colapsó. Y es algo literal. Es algo literal porque ya hemos dicho que América Latina, América Latina fue una invención de Napoleón III. A Napoleón III fue la que se le ocurrió pues articular un imperio a partir de los pueblos latinos de América. Y entonces designó nada más y nada menos que a Massimiliano de Habsburgo. Massimiliano Massimiliano primero. Massimiliano primero que era hermano hermano de Francisco José el emperador de Austria. El cuñado de 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 emperatriz esa que está en la canción famosísima de 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 Cuco Baloi. Cici emperatriz Ricardo emperador cuñado de 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 entonces Massimiliano primero Massimiliano primero fue el emperador eh para encabezar lo que sería América Latina. Bueno Massimiliano primero terminó en un ataúd porque Benito Benito Juárez lo fusiló después de 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 la guerra no que se le declaró eh a a a imperio que intentó establecerse Benito Juárez lo fusiló lo fusiló y cuando digo que fue un proyecto que colasó que no ocupó ni siquiera el ataúd era porque eh el emperador el emperador Massimiliano primero era un hombre que para usted compararlo en altura tiene que imaginarse por ejemplo a este jugador de baloncesto eh eh Karim Adul Yabá entonces eh en México no había ataúd no había ataúd donde escupiera ese hombre y hicieron un cajón una cosa ahí pero aún así se fue eh con los pies afuera eh nada que que correspondiera con la dignidad de 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 un emperador ¿no? entonces la eh ocurrió ocurrió que eh Benito Juárez no sé si fue cierto no sé si fue cierto que le llegó tarde la carta de Vitor Hugo o que él la leyó dos días después de que fusiló fusiló el emperador de América Latina el que que fusiló a a a a a Massimiliano primero dos días después fue que Benito Juárez abrió la carta porque dijo que le llegó tarde una carta que le mandó Víctor Hugo a Benito Juárez y esa carta él buscaba mover la sensibilidad de Benito Juárez para que no fusilara eh a Massimiliano primero y entonces él le le decía en esa carta a Benito Juárez lo siguiente a esos emperadores que con tanta facilidad hacen eh cortar la cabeza de un hombre demuéstrele como se perdona la cabeza de un emperador pero Benito Juárez lloró cuando recibió esta carta de Víctor Hugo pero dijo que la carta de Víctor Hugo le llegó tarde ya él había fusilado eh al que iba a encabezar la creación de América Latina y después de todo eso fue eufemismo América Latina no puede ser una congregación porque México y y Brasil no caben realmente dentro de los pueblos de América Latina la economía de Brasil no hay se junta todo lo que es América Latina y no hay posibilidad de que usted no esté comparando en nada con 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 Brasil ni comparándonos en nada con México pero absolutamente nada es decir la 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 economía de Brasil es la principal economía de Sudamérica y una de las principales economías del mundo y la economía de México por igual es una de las grandes economías del mundo entonces ya hacia un posicionamiento futuro nosotros tenemos que ir dejando esa fantasía de que América Latina no nosotros somos Centroamérica y el Caribe y ahí nosotros somos lo primero lo otro demás es fantasía que no que no guarda sentido con realidad para hacer comparaciones por eso quería explicar un poquito eso de dónde surgió eso y cómo acabó eso entonces pero bien nada que ver con la actividad a la que ya felicité y qué bueno que se realizó miren señores